... Del 82 al 88 no encontré nada. Del 82 al 88, nada con respecto a... No, nada con respecto a la guerra de Malvinas. Como que no habías hablado. Nunca, no, no. Estuviste 77 días en Malvinas. Los pozos se inundaban de agua. Escaseaba la comida cuando empezó la guerra, cuando llegaron los ingleses. Robaste comida. Y en el Canberra, cuando te trajeron rumbo a Uruguay los ingleses, después te daban... ¿Rumbo a Uruguay no? ¿Rumbo a dónde? A Madrid, el otro día. A Madrid. Y el otro día terminamos ascendiendo en Madrid. O sea, mucha gente no lo sabía, pero... Ni los periodistas, porque me vinieron... Los periodistas locales me vinieron a hacer la nota y me dijeron, ¿Estuviste alguna vez en Madrid? ¿Conocés la ciudad? Le digo, estuve hace 30 años, pero la ciudad no la conozco. Entonces me dijeron, ¿cómo puede ser? Le digo, sí, yo bajé en Canberra. Bajé, vine en Canberra y no sé en qué muelle bajé. ¿En este o en aquel? En aquel me dijeron. ¿Y a dónde fui? A la barraca. Se tomaron un café con leche o les dimos asado. Se fueron a Trelew y ahí en avión al Palomar. Por eso el otro día, buscando datos de Brón de Madrid, a ver qué partido, qué rivales, o sea, qué jugador iba a poner Darío, porque sabíamos lo de la promoción, yo buscando, buscando. En esa semana siempre hago lo mismo, busco información de rival cuando es en el interior por todo lo que pueda pasar, aparte de la que nos da la gente que nos hace los videos, todas esas cosas. Pero para saber lo último, ahora con esta herramienta de Internet, es espectacular. Y ahí supe del homenaje que hicieron por los 30 años de que volvimos de Malvinas. ¿Y después que les dieron mucho asado para engordarlo un poco porque estaban muy flacos? En Campo de Mayo, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que 48 horas estuvimos en Campo de Mayo. Sí, comíamos a las 8 de la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Para que no aparecieran tan demacrados. Sí. Comíamos sin cubiertos. ¿Con la mano? ¿Por? Sí, uno no viene muy bien. Entonces a veces quizás era un riesgo, creo que estaba bueno. ¿No le daban los cubiertos por la duda de uno? Sí, sí, por ahí uno... En ese momento queríamos irnos a ver a nuestra familia. Con el tiempo nos dimos cuenta que estaba bien. O sea, al menos a mí, en lo personal, estaba bien. Porque no sé si fueron 48 o 72 horas que estuvimos en Campo de Mayo. Y cuando salí, en 24 horas, en las primeras 24 horas que volví a ser civil, tenía un FIA, una CUPE 1600, que habíamos comprado con mi vieja, a pagar, que lo estábamos pagando. Y en esas 24 horas que fui civil, lo choqué tres veces. La tercera fue tremenda. La trajimos en un remolque al taller. Y ahí uno se empezó a dar cuenta de cómo estábamos, la aceleración que teníamos. Entonces entendí por qué nos metieron en Campo de Mayo y trataron de que nos calmáramos un poco. Leí por allí alguna vez que contaste que un día diste un nombre de un compañero tuyo que había muerto al lado tuyo. Y que un hermano en una cancha pidió hablar con vos. Sí, fue la única vez que nombré a alguien. Después no nombré a nadie más. Sabiendo los nombres y los apellidos que... Sí, en esa época sí. De él me acuerdo muy bien porque en el año del servicio militar dormíamos cama por medio. Estuvimos casi un año ahí. Así que teníamos una relación. Después en Malvinas cada uno estaba en su sección, en su grupo, y estábamos separados. Nos veíamos por ahí. Nos podíamos cruzar, pero no convivíamos en el día a día. Cuando nos toca ir al frente en un combate aéreo, en unos bombardeos, bueno, caí herido. Y bueno, y ahí empezamos a correr la voz. Se corría la voz de todo lo que pasaba. Estivitito natal, natal, natal. Falleció, bueno, listo. Y era como algo normal. Como que nos dijeran, no sé, pasó el colectivo para acá. Y bueno, después que vuelvo al continente, le di una nota, no sé si fue la primer nota, a una revista. Entonces el periodista me pregunta, ¿recordás la muerte de algún compañero? Digo, sí, de tal y tal persona. Y ahí quedó. Sale la revista, al otro día, estoy entrando a entrenar a la cancha de Huracán y justo sale el colectivo. Porque vos cuando volviste de Malvinas seguiste en Huracán jugando a la pelota. Claro, sí, sí. Ahí me hicieron, hice el primer contrato y empecé a ser jugador profesional a partir del 82, 83. Sí. ¿Vas al entrenamiento? Voy al entrenamiento, estoy entrando y sale el loco con dedos, no sé para qué salía. Y me dice el loco, dice Gurka, ahí hay un pibe que te está esperando que ir a hablar con vos. Porque algunos me decían Gurka, me cargaban, bueno. Digo, ¿dónde está? Ahí en la platea, en la platea de Huracán, entrás por la puerta 4, bueno. Y cuando lo vi, era igual el hermano, así que ni le pregunté quién era. Digo, es más, en un momento me pensé que me había equivocado, digo, no falleció. Capaz que salió herido porque hubo muchos casos de compañeros que fueron heridos en lugares complicados del cuerpo y uno los daba, como se los llevaban, me decís, bueno, pues la herida que tiene es fallecer, seguramente va a fallecer. Bueno, y este caso no. Y digo, me dice, no, soy el hermano. Y me dijo, te tengo que pedir un favor, contame cómo murió mi hermano o si lo viste muerto porque todavía mi mamá lo está esperando. Y ahí me rompió el alma. Dije, nunca más nombro a nadie porque, porque bueno, fue duro, ¿no? Fue duro. Así que, bueno, charlamos esa vez y después no nos vimos nunca más. Y otros chicos que han sido heridos que parecían que eran heridas mortales, me pasa en el regimiento cuando nos bajan y recibimos a la familia en el regimiento, estaba con mi familia y abrazándonos con mi vieja y todo y viene uno y me toca atrás, me doy vuelta y yo le veía con puloversito acá, anteojito, bien peinadito. Me dice, no, ¿te acordás de mí? Digo, ¿verdad? Así como estás, no, cuando se saca los lentes era el subteniente que estaba encargado de nuestra sección que había sido herido y se lo llevaron como... Y me dice, mira, tenía acá unos agujeros de entrada y salida y no podía creer que estaba vivo. Y ahí nos dimos un abrazo. Y bueno, o sea... ¿Te hizo ser más sensible o más insensible a ver esta Malvinas? Apenas llegamos y por muchos años muy insensible, muy, excesivamente. O sea, no había... No había... En ese momento estaba en relación de pareja con una chica que después con el tiempo dije, pobrecita, ¿no? Porque, o sea, eras una piedra, este... Cualquier cosa que veía nada te movilizaba. Llamarle a un accidente de tránsito, llamarlo como vos quieras, nada te... Nada te hacía dar vuelta. Era una cosa que después con el tiempo uno empieza a sentirse mal también, ¿no? A través de los años, bueno, fui volviendo a la normalidad y... y podés volver a tener esa sensibilidad que imagina uno que es normal, ¿no? ¿Cuál habrá sido el quiebre, no? Para ser sensible. Sí, en realidad no soy una persona que puedo demostrar mucho. Con el tiempo he podido hacerlo, pero no recuerdo un momento en el cual haya sido el quiebre. ¿Se pasó hambre ahí en Malvinas? Sí, mucho. ¿Mentí cuando dije que aprendiste un poco como a robar? No, 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 que salíamos a robar, salíamos muchas veces a robar. ¿Pero cómo es salir a robar? Y cuando no teníamos para comer, generalmente íbamos a... íbamos al pueblo y tratábamos de elegir alguna casa que estuviera deshabitada y entrar de alguna manera y directamente íbamos a los freezers y a las cocinas para cargar las cosas y salir para el pozo, para la posición donde vivíamos. Siempre llevábamos carne, lo que encontrábamos, metíamos en una bolsa y salíamos tranquilos. Entonces hubo un momento que, claro, cuando empezaron a haber demasiados robos, empezó a haber policía militar que cuidaba porque había mucha gente, muchos kelpers que estaban viviendo todavía ahí. Entonces había que cuidarlos de alguna u otra manera. A mí no me tocó, pero muchas veces muchos muchachos han entrado a casa donde estaban, había gente viviendo y bueno, ya la gente sabía y me contaban que les daban la comida y nos íbamos, se iban los pibes. Pero sí, nos tocó, nos tocó hacer un robo planificado, un robo planificado con siete u ocho compañeros que esa comida nos alcanzó casi como para un mes. Porque habían visto que había una carnicería, no sé. No, era... Me decís planificado. Sí, hoy suena cómico, pero fue planificado. La historia cuenta que una tarde estábamos lavando la ropa y lavándonos nosotros calentando agua porque había, hubo sol y estábamos hablando de bueyes perdidos, de qué seas vos, qué hago yo, ¿sí? Y apareció un compañero que para nosotros fue muy valioso que se llamaba el Negro Barrio, le decíamos. El Negro Barrio era un personaje único. Y él salía a las noches solo. Salía a las noches y andaba por el pueblo y sabía todo lo que pasaba. Y cuando estábamos ahí hablando apareció un pibe raro, muy raro, muy introvertido y recuerdo que dijo, no se comerían un mantecol. Nosotros nos miramos diciendo un mantecol, ¿dónde lo vas a comprar acá? Mirábamos y no dijo más nada y se fue. Al rato vuelve y dijo, deberíamos ser siete, ocho de los que estábamos ahí. Dijo Tomás y empezó a tirar así. Y un mantecol era un millón de dólares. Como si te ponen un millón de dólares acá y decís, recuerdo que nos dimos vuelta para comerlo, lo abrimos, lo comimos cada uno para no darte a vos si se te acababa el tuyo. Y dijo, ¿quieren más? Sí. Bueno, tenemos que ir a robarlo, yo les aviso. Un grande, un grande, el negro era un grande. Después lo terminó matando a la policía acá en un enfrentamiento. Le dieron una medalla al valor en combate porque quedó aislado arriba y en combate era una fiera, era una cosa. Pero bueno, planificó un robo a un rancho que es donde guardan la comida y fue una risa, una inconsciencia total porque te jugaban la vida porque había que ir de noche. Pero el hambre puede más. Te digo, cuando tenés hambre hace cualquier cosa. Y fuimos armados a robar y cortamos el candado, abrimos, entramos, había una celadera, era pollo, cigarrillos, queso, dulce, caramelo. Era de un lugar argentino. De un lugar argentino. Era un rancho donde se guarda la comida. No se guardaba la comida porque no se la daban a ustedes. No, no, esa comida era para un regimiento. Ajá. Yo imagino que, bueno, ese día me acuerdo que fuimos ocho soldados caminando como un grupo, guardamos todo, nos fuimos a los pozos de cada uno y tiene que ver la cara de los que se habían quedado que cuando dimos vuelta un bolso portequipo era una cosa así, abrimos la chapa y dices, miren, fue una cosa, comimos un mes con eso. Había carne, un montón de cosas. Yo imagino después que termina la guerra, que se firma la rendición y volvemos a Puerto Argentino, empezamos a entrar a los galpones donde estaba toda la comida. O sea, fue una cosa que entramos y había montañas de latas de dulce. Recuerdo que se subían los pibes y decía, ¿qué tenés? Dulce, dame. Y te tiraba una lata de cinco y... ¿Por qué la guardabas? Y pues yo imagino porque imaginaban una guerra... ¿Más larga? Más larga. Quiero imaginar eso. No sé, uno, mucho no leí, pero después con el tiempo imagino que se puede haber pensado en eso, ¿no? Entonces, cuando se terminó estar sentado en la calle, en el cordón de la vereda en Puerto Argentino comiendo dulce con las manos. ¿Nunca quisiste volver? Y por ahí es la cuenta pendiente. Recuerdo que un colega tuyo me invitó a hacer una nota y me dijo, te quiero hacer una nota. Estábamos en Banfield con Julio. Digo, sí, no hay problema. Dice, pero no, en Malvinas te la quiero hacer. Y me pegó mal, sí, sí, me pegó, estuve tres o cuatro días bastante inquieto. Ahí me di cuenta que me falta algo para cerrar. Quizás sea volver, quizás sea llorar un poco ya, quizás sean todas esas cosas que hoy uno todavía no termina de resolver. ¿Se encuentran? ¿Te encontrás? ¿Sí qué? Si te encontrás con combatientes. Si me encuentro, si sigo viendo a excombatientes, sí, 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 sí. Muchos. Además, muchos son hinchas del equipo que dirijo, muchísimos. Y en todo lado donde vamos me van a ver y yo los recibo. Hay gente que se emociona. En Madrid un juego uno el otro día. Me vino a ver, a felicitarme, no por lo que habíamos ganado, o sea, para el excombatiente el resultado, sino ellos me manifiestan la forma de seguir luchando que he tenido. ¿Sí? Todos los días de mostrar lucha, de levantarnos y andar, y andar. Y por ahí no me doy cuenta. Y a muchos lados donde voy vienen los centros de combatientes en Bahía Blanca, el centro de combatientes me homenajeó, me dio plaqueta. En todos lados donde vamos, ¿sí? Acá mismo nos juntamos, llevamos 16 años, tardamos 16 años en juntarnos. Y a la primera vez fuimos 40 y a la otra fuimos 70. Y ahora yo no puedo ir, o sea, no voy porque se siguen juntando, porque o estoy laburando o tengo que viajar a jugar un partido, pero me gusta estar con ellos, me gusta hablar. ¿Y hoy te parece una boludez cuando hace 3 grados, 4 grados, y se frío, ola polar? digo, el frío lo sentí, como vos dijiste recién, estamos grandes ya, pero, sí, uno recuerda otros momentos y... ¿Qué fue el límite que cruzaste? Bueno, tuviste que aprender a robar, pero, ¿qué otro límite? ¿Congelarse los pies, estar en el pozo? no, eso era constante, el congelarse, pero estábamos, éramos 3 o 4 que siempre tratábamos de levantar. A mí me llamó mucho la atención ver a muchachos ahora excombatientes, compañeros, que cuando estaban allá estaban muertos en vida, los pibes estaban destruidos, o sea, a mí me dolió mucho ver gente que venía del combate realmente psicológicamente destrozada, gente que no reaccionaba a ningún estímulo, o muchachos que estaban limpiando armamentos y así, y le dame, dale, levantate, dávate la media, se caló por seguir, porque te cortan las piernas, y de repente hoy verlos otra vez reinsertados en su vida, con su familia y en la sociedad, lo mirá y por dentro decís, mierda, te acordás cómo estabas, y hoy, gracias a Dios, pudiste volver a la vida, pero, no sé, yo siempre dije lo mismo que el fútbol me salvó la vida en este tema, porque yo tenía una inconsciencia muy grande, como diciendo, tengo que volver y jugar, recuerdo que una vez a Juan Fernández le dije, si me cortan una pierna, pegame un tiro, porque, fíjate, cómo estaba mentalizado y bueno, el hecho de estar entrenado, el hecho de, el hecho de haber vivido sin mi viejo, llegué a pensar todo el día en la calle, haciendo cosas para sobrevivir, me dio esa facilidad para andar, me dio esa facilidad hoy para aguantar un montón de cosas, y seguir, y seguir, y seguir, y no hay otra, y allá fue eso, que éramos dos o tres locos que éramos así, dale, lavate las medias, hace esto, y lavábamos las medias toda la noche, y las secábamos con fuego, y había que hacer de comer, y había que, había que matar a una vaca y uno que sepa, carnearla y guardar la carne, había que, había que andar todo el día, y cuando no había comida, había que ir a la cocina y rasquetearla con la cuchara y comer de ahí, las cocinas de campaña, y decíamos, podemos comer, sí, y rasquetearla, era bravo, era bravo, había que hacer los pozos, inundaban los pozos, era complicado, era complicado. Y, y viste cuando a veces se corta la 9 de julio y hay algunos que piden una pensión, y por ahí vos estás en un hotel, buen hotel, concentrado, distinta vida, sí, yo creo que hemos sido injustos los argentinos, en general como sociedad, ¿no? ¿Lo hemos ocultado? Sí, lo que más dolió o duele, dolió, porque bueno, hace muchos años hay una apertura distinta hacia los excombatientes, eso está bueno, pero de entrada era, era muy bravo, era muy bravo, no te daban, no le daban trabajo a nadie, excombatiente, es más, los que tenían trabajo lo perdían para haber sido excombatiente, fuimos escondidos desde el primer momento que llegamos, desde esa llegada hacia Campo de Mayo escondido, nos largaron, no te reconocían nada, el 2 de abril no había pensiones, no había atención médica, qué peor, no había atención médica si alguno que no necesitara. O sea, este gobierno en ese sentido ha reivindicado. Sí, totalmente. ¿Todavía falta? Totalmente. Y creo que para algunos falta, pues yo digo, yo no me voy a quejar, yo no me quejo ni me quejé nunca, nos dieron las pensiones, claro, o sea, hoy hay muchos que por lo menos tenemos las pensiones para que no nos falte la comida, no son U, pero son muy buenas pensiones para comer y eso para uno que tiene familia está bárbaro, está bárbaro. Nos han empezado a dar el reconocimiento que realmente tiene el excombatiente, yo no lo mezclé nunca ni nunca lo voy a mezclar con los militares, o sea, los excombatientes no somos militares, nos tocó estar en una guerra y yo seguí hablando después de seis años que me costó hablar para reivindicar a los excombatientes, porque yo los vi, yo los vi, los vi en la cancha, los vi pasar para allá, para adelante, no los vi ir para atrás. Entonces, hay muchos, hay seiscientos y pico que están allá todavía y eso no hay que olvidar. ¿Qué te pasó cuando viste esto? ¿Qué te pasó? 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 Me sorprendió, estaba con mi señora y la nena, estábamos en casa y cuando vi la primera imagen, creo que estaba jugando con la nena, y cuando vi la primera imagen, la dejé de jugar automáticamente, y me pasaron un montón de cosas. La vi y me quedé pensando, digo, ¿qué es esto? Le dije, me llenó cena, la propaganda. Me choqueó, fue algo que me emocionó, porque la iba conociendo la propaganda. En la medida que la empezaron a pasar, fue muy emocionante, fue muy dura, porque vi un montón de lugares donde nosotros caminamos. Todos esos lugares que hoy muestran, hemos caminado. Fue muy emocionante para mí. Después hubo contexto político, si estaba bien o si estaba mal, que me preguntaron mucho, ¿qué te parece? Y a mí me pegó mal. Me pegó mal, sentí muchas cosas, porque me hizo recordar muchas cosas. Tal es así que dije, los que hicieron la publicidad son un fenómeno, son un fenómeno. Después, lo político, si está bien, si está mal, no me importa. Lo que yo sentí fue una emoción muy grande, para mí la mejor propaganda que vi en mi vida, la mejor publicidad que vi en mi vida. Fue muy buena por el sentimiento que tiene uno. Después, cada vez que la pasan, estoy así. A mí me hace retroceder y me hace recordar un montón de cosas, pero bien, hoy ya es de otro lugar. Pero a veces la emoción, yo soy de eso que a veces, si lloro, seguramente iba a estar llorando en la cama tapado. O me emociono. Es raro que me vean llorar. Muchas veces me lo critican, pero si tengo que llorar, yo sé dónde voy a llorar. Pero eso no me pasa. ¿Vamos al último bloque? Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!